Ok, plebe llegó el heavyweight contra la yuridia Ese realmente es un peso pesado Ese vato mide, no sé, pesó unas 4 yuris fácil Jajaja, 5 dirían 4 ¡Tum! ¡Martinete! ¡Ay, wey, me soltó! ¡Ah, Simón! ¡Ay, qué bueno que voy al final! Le acaban con él ¡Venga! ¡Un zape para que se ubique! Le pegan ustedes ¡Ah, pero con sus ojos que existen la agarran! ¡Venga, chépa acá! ¡No, hombre, la levanta como si no me... Como gancho de ropa ¡Otro martinete! ¡Ay, no! ¡Tira cosas! ¡Escupe cerveza! ¡Ah! ¡Venía para! ¡Ay, wey, ya te iba a meter él! A ver ¡Ready, go! ¡Todo ese vato sin misericordia! ¡Míralo, Yuri! ¡Sácate tú! ¡Sale volando! ¡Para que Rocky come! Ok, plebe es dulce en la patada ¡Para no que le va a pegar al raidero! Muy bien, intentar que la iron no pegue contra esta bestia ¡No, que está muy feo! ¡Que yo no quiero gente gorda en mis conciertos! ¡Que la madre! Eh, yo nunca dije eso Cualquiera que pague es bienvenido Pero no quiero que se me acerquen ¡Ay, si paguen el VIP! ¡Ay, me alcanzo de raro, güey! ¡Pues andan discutiendo con la iron! ¡Sí, distráite mal! ¡Ay, la que me! ¡Ay, ch... ¡Ay, wey! ¡Llega la mamón! ¡Ya! ¡Sombra de aquí! ¡Es culpa de ahí, ch... ¡Madre! ¡Ay, verga! ¡Oh, no! ¡Ay, pero se fue a elevar, güey! ¡Pinche pato culoso! ¡Se tiene la que himlo de vos! ¡Ni modo, plebe! ¡Ahí se se gana, a veces se pierde! ¡Qué, Yuri! ¡Yos vas a hacer el paro cuando lo nichan! Ya le dije una, otra indita, correcta ¡Ay, pero si no necesita que le hagan el paro, Vela! ¡Te va a tumbar la chamba de la idol, vas a ver! ¡Ay, tampoco es para tanto! ¡O sea, sí, esto es kawaii! ¡Pero no la armas! ¡Bien chingona la idol! ¡Creo que con mis bebidas me lo gano! ¡Eh, güey! ¡Saltándela aquí! ¡Lo vas a emborrachar para que caiga tus pies! ¡Exactamente!